¡Qué lindos a la mañana! ¡Oye, ven, a cantar! ¡Venimos todos con gusto y placer a hacer visitar! Después de esas mañanitas con mariachi, pues tenemos un pastel especialmente para Nelly Furtado, con todo lo que requiere a Claudia, a Adrián, a Carlos, a su servidor Bob y Juli. ¡Feliz cumpleaños, Nelly! Nelly, este pastel es en tu honor. ¡Feliz cumpleaños, Nelly! De parte de todo el fan club oficial en manos de Nelly Furtado. ¡Felicidades! — ¡Vamos! — ¡Chiérînte! — ¡Feliz cumpleaños, Nelly! — ¡Felicidades! Gracias.